Con el permiso, señores, su atención les diré a todos Aquí les traigo el corrido, el famoso cachas de oro Esos caminos ceros, yo soy un hombre muy despedido Algo no tiene espantado, pero no se ha perdido Alberto lleva por nombre de Londres y su apellido Le dice en el cachas de oro, el San Benito Hernández Y es que al amanecer Los policías de justos lo han querido desarmar El cachas de oro le quita, primero me hace matar Decía que Alberto Rodríguez no me va a desarmar Para que a mi me desarmen, jamás no les va a costar Mírame El cachas de oro que estaba con su pistola en la mano El cachas de oro que estaba con su pistola en la mano El cachas de oro que estaba con su pistola en la mano ¡No me da una mano! ¡Dete! ¡Na verсон!